El Día del Maestro en Venezuela es una fecha que se tomó para rendirle un merecido homenaje a quienes forman y construyen un país grande, con valores y respeto hacia la vida. Una de las historias más gratificantes y que tiene sello colonés es la de la maestra Yelixa Quintero, quien con 27 años de servicio ve como sus esfuerzos han dado fruto. Yo soy esos muchachos porque a pesar de que estaban en el campo, en una zona rural, que es el kilómetro 34, el kilómetro 22, los vio convertidos en profesionales porque se superaron. Bueno, yo creo que hacer las cosas con amor, con ética, ser unos profesionales, darles todo el cariño y el amor del mundo a esos muchachos, a los niños. Y esa es la mejor educación, el cariño, el afecto, los valores, porque lo hago con cariño. O sea, esta es mi vocación, me gusta. Y yo digo, cuando uno hace lo que me gusta, yo creo que todo uno dice jubilar, tengo no estar. Y yo, no, todavía no. Yo creo que todavía puedo dar más. Hay un hombre que con 15 años de servicio ha sabido mantener su ética profesional, siendo en la actualidad director del primer liceo bolivariano con orario integral, teniendo como código y ética enseñar y educar, son los objetivos del maestro. Se trata de Ruzberg Castillo. Esta carrera de educación, hay que tener como que un poquito de vocación, un poquito de cariño, un poquito de amor hacia los demás para estudiar esta carrera. Pero para Castillo, como para otros profesionales, tienen un ejemplo a seguir. Tuve la oportunidad de estudiar con él, hicimos un posgrado juntos, compartimos, que hemos compartido mucho con el profesor Páez. Gran amigo, gran docente, gran profesor. Un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo para todos nosotros. Al igual que Ruzberg, nos encontramos con Eva Blanco, quien con tan solo 24 años de prestar en las aulas, recuerda cómo fueron sus inicios y de qué manera compartió aula con el profesor Páine. Y era nuestro profesor de matemática, y era, o sea, era alguien que uno admiraba, y que uno deseaba ser como él, y caminar con esa rectitud que él caminaba, y mantener esa forma de hablar que él tenía, que parecía que nunca tenía errores en su forma de hablar. Y esa rectitud, pues, como que uno lo toma como modelo. Como desear que, en un futuro yo también quisiera ser así. Tener esa capacidad que tiene el profesor, ese mantenerse siempre con ese estado de ánimo, a pesar de su seriedad. Muchas son las historias que nuestros maestros han escrito en las páginas del municipio Colón. Unos para dar a conocer sus trabajos, su profesión, y su ética en las aulas por muchos años. Otros para marcar la pauta educativa en la región. Ejemplo de ello, una mujer que con alma de educadora salió de las aulas de clase para seguir llevando esa vocación, sensibilidad educativa, amor hacia el prójimo, y sobre todo, realzar los grandes valores que tienen estos hombres y mujeres que gustosamente se ganaron la vida enseñando, demostrando con honradez cómo se gerencia un municipio. Se trata de la alcaldesa María Malpica. Maestros y maestras, profesionales reivindicados por el gobierno de inclusión, que día a día se esmeran por fortalecer el sistema educativo. Hoy queremos honrarles y desearles un feliz día. ¡Gracias!